Hola chicas, mira la luna espectacular, hola, hola Aquí todo el equipo, run, 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 run Estarán preparados para lo que estamos haciendo, ¿no? Ay, 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 ay Ya mañana verán cosas bonitas Van a ver cosas bonitas Aunque vean la luna así, está en luna creciente, creciente A ver, apunte la palla que la voy a sacar un poquitín ahí Creciente, creciente A ver, a ver, a ver, uy, madre mía Está creciente Y es la doñita, no es la falsificadora Quedan dos, Santi, ¿vale? Es que Santi está en los castillos, ¿no? Sí Quedan dos días para la luna llena Está casi, casi, casi Casi, casi A ver, que le voy a enseñar aquí un poco, para que vean No, que digo esto, doñita Porque aquí hay un santo poderoso Cuando le ha dicho No, que se ha metido ahí Vean, vean, vean qué majestuoso Vean La hora del muerto Sí La hora del muerto Bueno, bueno Esto es De un convento Y ahí arriba Ahí tienen al santo Santito Ahí en eso que se ve oscuro Ahí está el santito Pero Al pobre lo tienen un poco a pago Hay que venir como los vampiros De ese cuenta De ese De ese cuenta Con todos los trabajos Sí Así que ya saben A ver Cuídense mucho, 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 mucho Y mira Un besito A la Urzurpadora Urzurpadora ¿Qué hiciste? Urzurpadora ¿Qué hiciste? Ahora mira que no soy yo Jesús Y pone su cara Pues mira, a ver si me va a poner el trasero también Pues ahí la has sacado bailando Mira, 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 don Menor Esto es una maravilla, ¿eh? Enseñenle el pórtigo Sí, Santi, sí Ya vamos Mira ¿Y dónde se ha metido? Venga, madre Ahí está como un gitano Por todos los trabajos Ven, miren, ven Esto es una ciudad amurallada Sí Siempre nos acercamos a estos sitios así Cuando vamos a buscar los sitios mágicos Claro Porque los hay No, y más, que van a ver Los hay Más En donde estamos ahora Esto es, como ha dicho doña Gregoria Esto es un pueblo que está amurallado Está todo de De Todas las casas Todo Todas las piedras Como ven Sí, ya ven Cosas increíbles Ay, pues esconde las cosas del santo Ay, bueno, que no lo voy a decir Jesús ¿No me he cogido todas? No, ya la he cogido Este Este santo será O será No sé Es medio peregrino Sí, pero eso es por el grano Ah, esta gente metía granos en todo Sí Es que todavía se sigue con esto del grano Un besito a toda Latinoamérica Un besito a toda Europa A todo el mundo completo A mis siete islas Canarias A ver, que la saco así Un poquito de atrás Ahí está Con la luna Despídase Diga adiós Que la vean Adiós Adiós Cuídense mucho Ya saben Dos días La luna llena Ya saben Pida los trabajos Que pase hasta el correo Para pedir los trabajos Y ya saben Tenga mucho cuidado Con los troles No se dejen engañar Por favor Que esto ya Ya es Repetir y repetir Santi, que vengas ya Bueno, vamos a recoger a Santi Porque está ahí como loco Así que Hasta otra Adiós Hasta mañana Sí No caigaron más cosas